Iguis, Iguis, Iguis. X-D-O-O nuevo versus, Super Número 17 versus Bellito base de la saga de Buru. Bien comencemos. Super Número 17, es el androide definitivo, creado por la unión de Android 17 y su otra versión nueva, Android 17 del infierno. Este androide es terriblemente poderoso, y sin esfuerzo derrota a Vegeta, Rohan, Goten, Maju y Trunks. Super Número 17 es superior a Goku SSJ4 tal como se ve en el anime Dragon Ball GT, ya que también tiene un dispositivo de absorción de energía en sus manos tal como los androides 19 y 20. Lo malo de este personaje es vulnerable mientras está absorbiendo energía. Bien en conclusión su poder podía rivalizar con Goku en Super Saiyajin 4 causándole muchas dificultades, Cuando absorbía energía se hacía más poderoso incrementando su poder mientras más absorbiera, Super 17 era lo suficientemente poderoso para enfrentar sin mucho esfuerzo a Gohan, Goten, Wu, Trunks y Vegeta. Que los 5 personajes juntos antes mencionados podrían tener un poder superior a Super Buu. Pasando a Vegito es el resultado de la fusión entre Vegeta y Kakaroto mediante los pendientes Potarra, Su poder es abrumador tanto así que Vegito Base fácilmente podría haber acabado a Wu, Gohan y se puede demostrar porque Gohan Base, Fusión entre Gohan y Goku, Gohan Base siendo inferior a Vegito daría pelea a Wu Gotenks. El poder de Vegito es comparable con el poder de Goku SSJ4 en dicho libro polémico que causó polémica exactamente entre youtubers Que si Vegito Base, Vegito SSJ, etc., en mi opinión Vegito es más fuerte que Goku SSJ4 pero no hay una diferencia abrumadora entre ambos personajes, Bien ahora cual sería el veredicto final. Vegito al encontrarse con Super 17 intentaría jugar y se dejaría absorber su energía y Super 17 alimentado por la energía de Vegito intenta traerle problemas a Vegito, Vegito al darse cuenta de que está perdiendo va con todo así como hizo Goku para derrotar a Super 17, así se da la derrota de Tuemama XD XD, mentira este versus se lo lleva Vegito. Aparte Vegito tiene transformaciones que le ayuda de ganar a sus oponentes, sin más que decir yo me despido ya saben dejen su dislike y suscríbanse pedazos de mi LGGXD. ¡Gracias por ver el video!